Se va Solcito a jugar en el lugar de los niños para bañarse. Ay, se va a meter. Ha venido preparada. A ver. Ha venido preparada para mojarse. Acá los niños se divierten mucho, pero acá está mi Solcita linda. A ver Sol, métete. Entra Sol. Entra mi amor, no pasa nada. A ver. Solcito, mírame mi amor. Wow. Esto ya está sequita, pero acá ya los niños están todos mojados. Ella todavía no se anima. Entra. Entra mi libro. Ahí va. Ahí se prende una. Ahí va. A ver. A ver, mira mi sol